Hola, conmigo y le arreñó y el lorito se enojó Y se le plantó al león y todo el mundo aplaudió Cuando el lorito ganó El lorito se enojó y se le plantó al león Y todo el mundo aplaudió Cuando el lorito ganó El domador maldito con el látigo y la bota Le dio primero a la lora, después al loro campeón Menos mal que el elefante saltó encima del chabón Como la vez que en el chavo el señor barriga aplastó a don Ramos Y el lorito revivió, cargó en el hombro su amor Y un beso la despertó, picó, voló y saludó la función El lorito revivió, cargó en el hombro su amor Y un beso la despertó, picó, voló Y saludó la función Y saludó la función Esta es la que hizo un chino Que bueno Más si la hacemos a la juega de la otra Un chino pregunto Ticó, voló Y quemado el chino Ticó, voló Y saludó la función Y saludó la función